Subete al carro, llévele o vergas, esto no es un juego, esto se respeta, que no le busquen si no me encuentran, somos la calle, respan la gangsta, se le apareció el chamuco, estos pinches locos psychos para todos ustedes juntos, traemos un queso, vámonos recio, tú ponle desprecio, no desprecio, lo dice armecio, dígame como usted le pareció, armado hasta los besos, cargo con la bendición, no hay quienes nos detengan, no, y si la flaca quiere compa, pues déjala que venga, que miedo no hay, si les trae siempre al mal, son todos perrados, constantes, siempre pa' de la tuna, dejo que esto ni siquiera me pueda decirle va, dale malandro y nr, meto ese quejo en la pide y le pone flag, esto es lo que hay, si huele mijo para que retumbe la pide, bocina el estilo Bombay, ah caray, esto está que arde compa, te aseguro que pondrás free flag, que pondrás free flag, jaja, check out pao, 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 tenga mucho cuidado, sácalo, fócalo, préndelo y no deje de fumar, pao, 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 tenga mucho cuidado, los demonios andan sueltos, nadie los puede pagar, pao, 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 tenga mucho cuidado, sácalo, fócalo, préndelo y no deje deje de fumar, pao, 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 tenga mucho cuidado, sácalo con corren asustados pero nadie escapara Siempre escapo y no soy Houdini, doctor Drake, doctor Simi, ya es tarde, haz memis, voy a lo grande, tú a lo mini, hay alemán siempre habla lo mismo, no tienes cazado ya sea de los cico, siempre hablando de puta sin perico, que haces fiestas que ya son las cinco, que te la sigues, fíjate un bingo, te andas bien loco, más bien un chingo, te quito la fe, yo soy bingo. Se me olvidó, estaba pingo, que loco ya lo distingo, que realmente está conmigo, en estos reinos es chido. No fumamos más de un kilo, no corremos en el tiro, me forjó un callofiro, más gansler que del mío, a los haters del nido, en mi ligano los miro, soy más caro que un zafiro. Pau, 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 tenga mucho cuidao, sácalo, fócalo, préndelo y no deje de fumar. Pau, 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 tenga mucho cuidao, los demonios andan sueltos, nadie los puede pagar. Pau, 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 tenga mucho cuidao, sácalo, fócalo, préndelo y no deje de fumar. Pau, 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 tenga mucho cuidao, todos corren a sus brazos, pero nadie escapará. Pau, 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 tenga mucho cuidao.